Rota contará con un museo municipal dando respuesta a una demanda histórica. 176 familias roteñas se benefician de la instalación de ascensores gracias a la subvención de la junta y la ayuda del ayuntamiento. El alcalde y el delegado territorial de salud visitan las obras de ampliación de urgencias del centro de salud que contará además con dos nuevos equipos diagnósticos. El ayuntamiento impulsa el sello de calidad comercial para poner en valor el alto nivel del comercio local. Adjudicada la obra del nuevo pasaje Padre Juanito que conectará Calvario con Lope de Vega, el inicio de la obra inminente. El consistorio inicia la primera de las campañas de desinfección, derratización y desinsectación programadas para este año en el municipio. Más de un millar de escolares se benefician de los programas específicos de deportes. El alcalde repasa actuaciones y nuevos proyectos para el puerto de Rota en la visita de la nueva directora general de la APA. Más de 7.000 espectadores han disfrutado de la programación del auditorio durante este primer trimestre del año. La feria de primavera llega cargada de importantes novedades como la recuperación de la primera feria de trato del ganado. Veinte jóvenes participan en el curso de formación para promover iniciativas empresariales en el sector comercial. El ayuntamiento inicia obras para mejorar el saneamiento y la evacuación de aguas fluviales en la calle Zoylos Ruiz Mateos. Los vecinos de Rota disfrutan de una magnífica feria de primavera 2018 durante estos últimos días del mes de abril. La ciudad que quieres. Ayuntamiento de Rota.